y quienes no las encuentran, simplemente las crean. Cada país, cada ciudad hace lo que le corresponde y conjunta las voluntades de sus ciudadanos para poder lograr avanzar ante cada reto que nos vamos enfrentando. Pero somos nosotros quienes logramos poner la fuerza para cuidar, solucionar y solventar los retos que el universo nos va poniendo. Una vez más, Grupo Latitud 21 presenta Pláticas Empresariales Un foro establecido para que los líderes de opinión puedan brindarnos la oportunidad de conocer su visión, su idea, sus formas de ver las cosas y los planes de los que podemos participar para seguir construyendo y tomando las mejores decisiones. Mundo Empresarial Economía Gobierno Turismo Emprendedurismo Salud Educación Son algunos temas que tocamos de los que debatimos y analizamos y en donde nuestros invitados, por su experiencia, nos refieren siempre cosas interesantes. En la nueva economía de un mundo globalizado, a los mexicanos en general y a los quintanarruenses se nos invita a tener nuevas ideas, a ocuparnos en reinventarnos y sobre todo a tener la mejor información de primera mano. Pláticas Empresariales La plataforma más exitosa de la nueva comunicación digital Muy buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pláticas Empresariales es uno de los foros más importantes de comunicación en este momento en Quintana Roo y tenemos la gran oportunidad de platicar el día de hoy con el presidente de la Canadevi y pues quiero agradecer antes que nada el que estén todos presentes a nuestro equipo y a nuestro presidente, licenciado Eduardo Albor, presidente de Editorial Atitud 21 a mi director general con quien comparto obviamente estos micrófonos Amador Gutiérrez, a mi directora editorial y a todo el equipo gracias por estar aquí, sean todos bienvenidos Amador, iniciamos Nos están siguiendo a través de la página de Facebook de Latitud 21 así como a través de la plataforma Zoom y lo has dicho muy bien, hoy tenemos un invitado de lujo y efectivamente es el presidente de la Canadevi la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda el señor Ari Adler Muchas gracias por aceptar esta invitación, Ari, y bienvenido Gracias ustedes por este espacio creo que es muy importante que la Canadevi se dé a conocer en este tipo de foros somos una Cámara bastante importante desde el punto de vista económico pero muy poco conocida y estas oportunidades son importantes para poder dar a conocer un poquito de quiénes somos y qué es lo que hacemos Así es, Ari, y pues la revista empresarial Latitud 21 ya con 18 años en el mercado, mes a mes teniendo la edición impresa y ahora en estas nuevas modalidades virtuales, pues estaremos el día de hoy platicando contigo que representas a esta industria tan importante en el país pero específicamente aquí en Quintana Roo, en Cancún y para comenzar, Ari, platícanos, abriendo un poco el panorama quién es Ari Adler y sobre todo cómo llega a Canadevi es arquitecto, representa alguna parte de la construcción de dónde viene, adelante por favor, Adel Gracias, mira, yo soy arquitecto de mi profesión desarrollador de vivienda por vocación llegué a Quintana Roo en el 98 para construir un hotel y la idea era quedarme a operarlo el hotel se terminó en el año 2000 se llevó a feliz término, pero los planes cambiaron y no operaron y tuve que tomar la decisión de quedarme aquí o regresar a la Ciudad de México donde soy originario y la verdad es que después de dos años de acá ya no se regresa aún decidí quedarme, decidí echar raíces y afortunadamente fui invitado por una empresa desarrolladora a nivel nacional muy importante para participar con ellos, estuve durante 5 años hicimos algunos desarrollos muy importantes en la ciudad más de 10.000 casas las Américas, los CENES, Paseos Cabá, entre otros después decidí en un plan de crecimiento personal independizarme y desarrollar por mi cuenta hicimos algunos desarrollos con un grupo de socios básicamente en Cancún fueron dosos cuando vino la crisis del 2008-2009 donde el sector inmobiliario sobre todo en el sector residencial donde estábamos nosotros se complicó muchísimo afortunadamente fui invitado por otra empresa desarrolladora a nivel nacional como director regional y con ellos estuve desde el 2009 hasta el 2017-2018 estuve casi nueve años aprendí muchísimo en esa empresa y en el 2017-2018 decidí volver a ejercer de manera particular me dediqué a la consultoría y hacer algunos consultoría inmobiliaria por supuesto y hacer algunos desarrollos con mi cuenta y a finales del año pasado fui contactado por tercera ocasión con empresa también es una empresa pequeña una empresa que está naciendo pero que tiene planes muy interesantes sobre todo planes disruptivos de hacer las cosas diferentes decidí dejar el ejercicio independiente regresar a esta empresa como desarrollador y estoy trabajando en este momento colaborando en este equipo a Canadevi he pertenecido desde que entré al negocio y la vivienda como director regional de las empresas aproximadamente en el 2001-2002 me tocó todavía cuando no se llamaba Canadevi era Provivac en aquellos tiempos la Canadevi tiene solamente 17 años en el estado y yo creo mucho en trabajar en equipo creo mucho en trabajar en equipo en el interior de las empresas pero sobre todo como empresas creo que las empresas trabajando de manera conjunta podemos ser competidores en el mercado comercialmente hablando pero el gestionar de manera conjunta el comprar de manera conjunta el trabajar cooperando compartiendo información y mejores prácticas nos hace mucho más fuertes y esa es siempre la política de Canadevi Canadevi es una cámara que engloba a diferentes desarrolladores con ese objetivo siempre participé en la Canadevi como representante de las diferentes empresas en las que he participado y en el año 2018 se me invita a participar como presidente fue un reto interesante lo tomo fui electo y bueno el primer año fue un año productivo fue interesante el segundo año fue un año complicado fue un año de pandemia que fue complicado en todos los sectores particularmente en el nuestro y así es como llegamos al día de hoy con muchas ganas de volver a crecer de recuperar el paso de seguir haciendo lo que hacemos que por supuesto es una actividad empresarial y busca una creación de riqueza pero sobre todo estamos muy conscientes de que tenemos una responsabilidad social nosotros satisfacemos una necesidad y un derecho de la gente que es el de tener vivienda adecuada y lo nos tomamos muy en serio así es como y como bien lo dices arquitecto Ari una responsabilidad para tener la vivienda de mucha gente pero bueno vamos a estar platicando de esto más adelante hablabas muy bien de que es la Canadevi quien es la integran puede inhibirse o ser partícipe un arquitecto independiente una promotora residencial un despacho de arquitectura quienes son los que tienen esa posibilidad de pertenecer a este gremio la Canadevi es una cámara a nivel nacional y nos la delegación Quintana Roo tenemos aproximadamente 25 miembros en dos categorías tenemos unos miembros digamos desarrolladores que son aproximadamente 20 de los cuales hay 17 activos la mayoría son nacionales son la mayoría de las empresas desarrolladoras más importantes de México están desarrolladas están representadas en Quintana Roo tenemos unas empresas regionales algunas locales y tenemos otro tipo de socios que son los socios digamos comerciales son proveedores de servicios son notarías son bancos que no tienen derecho a voto en esas asambleas pero sí tienen derecho a participar en ellas y siempre nos aportan ideas muy interesantes se llevan información muy interesante sobre el mercado obviamente pues recibimos de ellos algún beneficio en cuanto a nivel de atención precios y ellos reciben de nosotros un beneficio como proveedores de primera línea somos solamente 25 socios de los cuales 20 son desarrolladores no somos muchos comparados con otros cámaras pero el potencial económico es muy grande a nivel nacional Canadé los desarrolladores de vivienda la vivienda en sí mueve aproximadamente el 2.6% del producto interno bruto somos una de las 4 o 5 industrias más importantes en creación de empleo a nivel nacional y la segunda en el estado solamente debajo de la industria turística tocamos de alguna manera 37 de las 42 ramas económicas del país y somos afortunadamente una industria muy resiliente y muy contracíclica que ha ayudado mucho al desarrollo de la reactivación económica del estado fuimos de las últimas industrias que paramos el año pasado y de las primeras que reiniciamos con protocolos muy cuidadosos que desarrollamos junto con el gobierno con gobiernos municipales estatales y federales y bueno la prueba de eso es que no hemos tenido ningún grote de contagios en los desarrollos pero si tenemos cerca de manera directa e indirecta tenemos casi un 7 un 8% de la población de Quintana Roo que trabaja en este sector muy bien Ari ahorita lo lo comentabas al final la ciudad de Cancún la importancia de los fraccionadores los constructores los desarrolladores ha sido vital en el crecimiento de esta ciudad si bien bien sabido que es un polo turístico planeado en su momento después tuvo un boom de fraccionamientos en la ciudad de Cancún de cualquier nivel socioeconómico para todas las carteras y vemos que no para sigue teniendo el empresariado los ojos en Cancún para seguir construyendo en esta construcción en este crecimiento obviamente la cámara a través de sus socios ha influido mucho para que se haga de manera sustentable se respeten lineamientos platícanos un poco del beneficio de esta planeación que se tiene por parte de los constructores para tener una ciudad como tú bien lo dijiste una responsabilidad sobre las viviendas de la gente mira para que nosotros podamos desde que compramos un terreno hasta que titulamos una vivienda tenemos 94 trámites si tenemos un equipo de gestión especializado y dedicado el tiempo completo a los trámites y somos muy afortunados desde que se compra un terreno hasta que se titula la primera vivienda tardamos de 2 a 3 años pues estamos muy muy regulados me atrevería incluso decir sobre regulados a nivel estatal municipal y federal independientemente de eso tenemos una regulación muy muy estricta por parte del infonavit que se verifica o se revisa a través de unidades de verificación que son también muy estrictas y sin cuya firma de visto bueno no podemos escriturar una vivienda además de eso tenemos una supervisión constante y muy cercana de los bancos porque la mayoría de los desarrolladores trabajamos con créditos fuente lo que implica una visita constante de los bancos ya sea de evaluadores o expertos técnicos entonces me atrevo a decir que no solamente por el nivel de seriedad de las empresas que integran a Canadevi sino por toda la reglamentación que tenemos que cumplir tanto local como estatal o federal y además nuestros propios controles de calidad más los infonavit y los bancos me atrevo a decir que cuando una vivienda se escritura a través de un desarrollador de Canadevi y del infonavit o de Foviste o de cualquier entidad bancaria está cumpliendo absolutamente con todos los alineamientos y con muchos más de manera que es una vivienda que ofrece certeza jurídica ofrece calidad ofrece garantías ofrece servicios que ha sido un tema en el pasado delicado y sobre todo ofrece tranquilidad patrimonial nosotros sabemos que tal vez después de casarse la decisión más importante que toma una persona es qué casa compra porque la mayoría de nuestros derechohabientes solo compran una casa en su vida y lo hacen a través de nosotros nosotros sabemos que nos haces muy grande y nos lo tomamos muy en serio perfecto vemos también que esta presidencia que tienes en Canadevi es muy activa te vemos en varias reuniones del consejo coordinador empresarial de Coparmex de repente en varios foros es muy importante la presencia de Canadevi en el área empresarial y sobre todo la relación que has dicho con los gobiernos tanto estatal municipal y federal por la cantidad de alineamientos que tienen que seguir ya lo dijiste bien 94 trámites no ha de ser nada fácil sortear con toda esta regulación porque al final del día la gente va ve el inmueble y no sabe todo lo que hay atrás para que se construya esa propiedad así es así es bueno Canadevi por su importancia es miembro en algunos casos honorario en otros casos es participativo pero participa en cuanto se le permite participar somos activos en ese sentido nos gusta escuchar y nos gusta tratar de ser escuchados participamos en consejos catastrales en consejos de desarrollo urbano en cúpulas empresariales en cámaras en colegios en consejos de todos lados porque sentimos que como parte de la sociedad tenemos que aportar nuestra experiencia y aprender de las buenas prácticas y experiencias de todos los demás trabajamos muy cerca de las autoridades trabajamos cerca de colegios de arquitectos de ingenieros de biólogos de urbanistas trabajamos participamos activamente en la creación de los PDUs de las diferentes ciudades de los POELS y la verdad es que hemos ido ganando un poco de terreno los consejos catastrales son también un foro importante hemos ido ganando un poco de terreno somos cada vez más escuchados pero no solamente buscamos ser escuchados también queremos escuchar y queremos aprender de los demás no somos los dueños de la verdad siempre podemos hacer mejor las cosas y tratamos de participar en cuanto foro nos lo permiten y además de que eso es una política de nuestra cámara pues tenemos un presidente y tenemos una mesa directiva metiches y nos gusta involucrarnos en todo y participar y aportar nuestro granito de arena y nuestro conocimiento y experiencia donde nos quieran escuchar por eso agradezco este foro porque somos un sector importante como dije pero bastante desconocido de oportunidades como esta nos permiten conocer un poquito más sobre quiénes somos y qué hacemos perfecto adelante David con preguntas para el presidente de la Canadevi el arquitecto Ari Adler por favor teníamos nos mencionaba el tema precisamente de lo que son todos los lineamientos y todos los permisos que te tienen nos pregunta la licenciada Rob Sobrino de la empresa arquitectónica IRR cómo se puede hacer y cuáles ellos me explicaban que enfrentan un problema muy fuerte a la hora de un desarrollo porque no hay una línea estratégica para el tema de los permisos gubernamentales hay y Canadevi ofrece algo para poder apoyar en el tema de estos permisos es muy cierto lo que dice nosotros tenemos en el estado una ley de asentamientos humanos territorial y desarrollo urbano que se publicó en agosto de 2018 esa ley es bastante complicada y si se aplicara como viene textualmente realmente sería un un freno importante al desarrollo no solamente de vivienda sino de cualquier tipo de desarrollo inmobiliario como ustedes saben toda ley tiene un reglamento mediante el cual se aplica el reglamento no se ha publicado hemos participado activamente junto con dependencias con colegios con expertos de todo tipo para que ese reglamento haga la ley un poquito más más amable más práctica y está a punto de publicarse pensamos que está uno o dos meses de su publicación y entrar en vigor mientras ese reglamento no exista existe una cierta discrecionalidad y no lo digo en tono malo sino existe al no haber un reglamento claro las autoridades de cada municipio tienen discusión sobre cómo interpretan esa ley y gestionar en Benito Juárez es totalmente diferente que gestionar en solidaridad o cualquier otro municipio y eso hace a uno más complicada las cosas porque bueno ya se aprende el camino para desarrollar en Benito Juárez pero de repente hay un proyecto en solidaridad y hay que empezar desde cero hay que empezar desde aprender cómo se manejan las cosas ahí si es bastante difícil esas ventajas que yo decía al principio trabajando como gremio cuando alguien se le presenta un problema o un trámite nuevo pues lo pone en el chat nos subimos a la mesa nos sentamos y compartimos experiencias uno nos dice uno que ya se enfrentó a ese problema y lo resolvió o ese trámite nos explica cómo le hizo si le salió bien lo adoptamos como una buena práctica lo compartimos con los demás y pues al segundo que lo intenta ya le ahorramos problemas él a su vez aporta experiencias y entonces vamos creando un banco de conocimiento y de experiencia que compartimos entre los afiliados y les ayuda a ser un poco más eficientes en lo más complicado que hacemos nosotros que es la gestoría nos preguntan igual la Canadevi participa del PDU o sea tiene injerencia en estas determinaciones que muchas veces se han mal aplicado para poder desarrollar un entorno socialmente agradable saludable para los seres nosotros participamos en los PDUs de diversas maneras la primera aportando experiencia desde las mesas de consulta previa no las de consulta final antes de la publicación sino desde la consulta para la elaboración del PDU participamos activamente cuando nos lo permite que generalmente es el caso y aportamos experiencia realmente nosotros no hacemos vivienda hacemos ciudad consideramos que al alrededor del 30 o 40% de la mancha urbana de las ciudades de Quintana Roo ha sido desarrollada por nosotros y digo que hacemos ciudad porque nosotros hacemos plantas de tratamiento de agua hacemos vialidades de acceso hacemos colectores de calles de avenidas no solamente hacemos las casas la casa es el producto final nosotros desarrollamos todo lo que va debajo de la casa toda la infraestructura y eso nos ha dado mucha experiencia que aportamos siempre que nos permite participamos de esa manera en ocasiones hay municipios que están desarrollando PDUs y que no tienen los recursos para hacerlo entonces nosotros apoyamos de esa manera también apoyando a cuenta de nuestros derechos con recursos económicos para que esos PDUs se puedan llevar a cabo con despachos en la mejor calidad porque realmente hacer un PDU no es barato no cualquier municipio puede acceder a eso después de que se elabora el PDU participamos ahora sí ya como ciudadanos en los foros de consulta donde se revisa y se le da la última checada al PDU y después fueron aprobados si participamos activamente en respuesta a la pregunta en los PDUs hablando específicamente de esto Quintana Roo sigue siendo de gran interés entonces para los inversionistas desarrolladores en un estudio que realizamos después de una pandemia como la 2020 y que todavía se encuentra entre nosotros es determinante que obviamente una de las industrias que muestra su liderazgo pues es precisamente el desarrollo de viviendas esto entonces quiere decir que sí obviamente los desarrolladores siguen estando interesados en nuestro estado para seguir generando viviendas generando oportunidades y haciendo negocios por supuesto la demanda de Quintana Roo es muy sana nosotros consideramos que en el estado hay un déficit de vivienda de alrededor de 120 mil unidades si eso lo comparamos con los ritmos que hemos venido escriturando a través de Infonavit y Foviste de 12 a 15 mil viviendas en los últimos años pues es un déficit muy difícil de abatir porque además tenemos un bono demográfico que hace crecer el mercado cada año por encima de lo que nosotros alcanzamos a construir definitivamente Quintana Roo es un mercado muy interesante la demanda es muy sana y realmente no desarrollamos más vivienda por los impedimentos que comenté por la dificultad de los trámites por lo de los mismos la media de costos indirectos en el país anda sobre el por ciento para decir costos indirectos me refiero a derechos para poder construir derechos y permisos aquí andan sobre el 16.9% además de que son muchos y son muy tardados cuestan casi el doble que en el resto del país lo cual para el costo de la tierra por el tema especulativo a una competencia muy fuerte por la mano de obra con las obras de hoteles pues acaba siendo la vivienda mucho más cara que en otros estados y aproximadamente entre el 47% y el 50% de la demanda de vivienda no puede ser atendida ni por los desarrolladores ni ni siquiera por el gobierno del estado y sus propias reservas territoriales porque simplemente no se puede llegar al mercado con costos de debajo de 450 mil pesos entonces la mitad del mercado no se está pudiendo tocar y en la mitad que sí queda del mercado estamos todos trabajando con una demanda como dije muy sana lo cual ha hecho que los desarrolladores de aquí hagamos un gran esfuerzo para tratar de recuperar los ritmos que traíamos antes de la pandemia pero además está abriendo los ojos a desarrolladores de todo tamaño y tipo en el resto del país que están viendo aquí una oportunidad definitivamente Quintana Roo fue uno de los estados más golpeados por la pandemia porque dependemos prácticamente de una sola industria que es la turística pero así como fuimos de los más golpeados somos de los que nos estamos reponiendo más rápidamente y eso no pasa desapercibido en el resto del país por un lado por otro lado hay mucha gente que en la pandemia se dio cuenta de que no necesita ir a su oficina todos los días y si no tiene necesidad de ir a su oficina pues qué necesidad tiene de vivir hacinados en las grandes ciudades y Quintana Roo con una gran calidad de vida si tienes una cierta capacidad económica puedes manejar tu negocio abrir tu ventana y ver verde en lugar de ver concreto y si tienes un poquito más de dinero puedes ver azul y eso tampoco pasa desapercibido y lugares que ofrecen una calidad de vida como Quintana Roo y por ejemplo Yucatán están siendo muy observados por los compradores potenciales nosotros sentimos que ahora que termina un proceso que yo le llamo de descremamiento del mercado de toda la gente que ya no pudo pagar sus hipotecas que está teniendo que rematar sus casas y llevará unos meses más va a venir un boom inmobiliario muy interesante en nuestro estado en todos los nichos del mercado Decías algo muy muy importante no construimos casas no construimos edificios construimos ciudades y hablando específicamente de este tema ¿qué pasó con Tulum? ¿qué es lo que ha sucedido con un destino estoy mencionando Tulum como un ejemplo pero al final sí observamos que obviamente muchas veces las necesidades sociales no van acorde con el crecimiento de la ciudad? Mira yo creo que lo que pasó en Tulum es lo único que ha pasado en el resto del estado solamente que pasó más rápido Cancún fue increíblemente exitoso Cancún fue un desarrollo integralmente planeado en los años 70's por gente muy capaz por promotura en aquellos tiempos y después fue una tour y en una ciudad perfectamente planeada por urbanistas de nivel internacional para 250 mil habitantes si Cancún se hubiera quedado con 250 mil habitantes sería de las mejores ciudades del mundo para vivir de todos modos lo es pero fue víctima de su propio éxito yo creo que ese plano de ser víctima de su propio éxito se repitió en el estado a Cancún le tomó 50 o 40 años a Playa del Carmen le tomó 20 y a Tulum le tomó 5 o 10 pero realmente el problema ha sido ese hemos sido tan exitosos como destinos que hemos rebasado cualquier proyección cualquier plan de desarrollo urbano cualquier POEL cualquier intento de regular se ve inmediatamente rebasado en el momento en que se hace una planeación se lleva todo el proceso de aprobación de elaboración de consultas de publicación y entrar en vigor ya es obsoleto la planeación ahora ya no puede ser a 3 o a 6 años tiene que ser a 25 o a 30 años creo que los municipios y el estado ya se dieron cuenta de eso y están haciendo ya unos planes de desarrollo urbano con una visión mucho más larga Cancún fue totalmente rebasado y estamos cerca del millón de personas y es muy claro que la parte que fue integralmente planeada el primer cuadro de la ciudad es muy agradable desde el punto de vista urbano después vino una de desarrollo desordenado hubo varias administraciones federales que fomentaron el crecimiento horizontal de las ciudades había que hacer 500 mil viviendas al año no importa dónde y bueno después nos dimos cuenta tanto el sector como las autoridades que no es por ahí ahora lo que estamos buscando es la verticalización de las ciudades la ciudad compacta porque dar servicios dar seguridad dar transporte público a ciudades horizontales es muy complicado es muy caro y muy ineficiente entonces todos los nuevos PDUs que se han estado publicando están contemplando la densificación la verticalización de las ciudades y creo que para allá va no solamente Quintana Roo para allá va el desarrollo urbano a nivel mundial México y el Estado no se han quedado fuera de esa tendencia Playa del Carmen pasó lo mismo pero en lugar de tomar 40 años tomó 20 pero además partimos con el hándicap de que Playa no fue una ciudad integralmente planeada el primer cuadro de Playa cuando era un pueblito pesquero ya tenía sus temas urbanos ahora imagínense llegar con crecimientos que llegaron al 20 anual Solidaridad llegó a ser la ciudad Playa del Carmen llegó a ser la solidaridad la ciudad con más crecimiento a nivel mundial no hay plan urbano no hay plan de desarrollo urbano ni autoridad ni organismo de agua ni secretaría de seguridad que pueda que pueda proveer una ciudad con ese crecimiento de sus servicios y en Tulum pues exactamente el mismo fenómeno pero en 5 o 10 años entonces yo creo que las autoridades están tomando nota de este asunto y están tratando de recuperar el control porque si creo que nuestro propio éxito ha causado que nuestro desarrollo urbano se nos salve con las manos siguiendo con esta misma pregunta ya vimos lo que sucedió en Cancún lo que tú nos decías ya vimos lo que sucedió en Playa del Carmen y ahora estamos viendo lo que sucede en Tulum ojalá de verdad y que las autoridades tengan muy claro todo esto para que otros destinos como Puerto Morelos como Bacalar que están floreciendo pues obviamente no padezcan de esta misma situación y de ahí la importancia de que la Canadeu el Colegio de Arquitectos el Colegio de Ingeñeros y muchas otras instituciones que participan pues obviamente sean parte profesional del desarrollo de un PDU adecuado para generar obviamente ciudades pues más planeadas creo yo ¿no? Sí, yo creo que Solidaridad Playa fue el nuevo Cancún Tulum fue el nuevo Playa yo creo que ahorita las autoridades de Tulum de Bacalar y de Puerto Morelos por ejemplo deben estar con mucho cuidado observando porque alguno de ellos no va a ser el próximo Tulum y tiene que estar planeándolo te puedo decir con gusto yo sé que no hablo de título personal soy representante de un sector y me cuido mucho de no dar opiniones políticas pero veo con agrado que los municipios pequeños los municipios nuevos están tomándose muy en serio el tema del desarrollo urbano Tulum acaba de publicar un PDU tiene algunos temas ahí legales con la federación pero acaba de hacer un gran esfuerzo para publicar un PDU lo mismo hizo Puerto Morelos y realmente el PDU de Puerto Morelos incorpora algunas ideas muy modernas que no se habían hecho antes temas de ONU hábitat que de ponerse en práctica realmente como van a proteger un poquito a Puerto Morelos otra vez voy a decir de su propio éxito para que no caiga en lo que ya le sucedió a otros municipios creo que como Estado vamos bien en el aspecto de desarrollo urbano pero si ha sido tal el éxito que no hemos podido estar al día de todo lo que está pasando última pregunta antes de regresar los micrófonos a mi director general obviamente los tiempos han cambiado hoy el desarrollar una ciudad el desarrollar un proyecto obviamente tiene y lleva otras cosas como hacerlo más propicio para la cuestión natural para la cuestión de que sea algo más sustentable ¿esto es así? Sí yo creo que la ciudad la ciudad es un ser vivo la ciudad no es un montón de edificios la ciudad es un es un organismo y a nivel mundial la ciudad ha venido sufriendo transformaciones muy importantes en los últimos años pero muy importantes y la pandemia vino inclusive a acelerar todos estos procesos la ciudad se cuenta en procesos de humanización de peatonalización de verticalidad de re densificación de recuperación de zonas deterioradas de inclusión de sustentabilidad y bueno cada uno de esos temas tiene una ciencia en lo particular pero por fin se está viendo todo de una manera holística de una manera completa y se está poniendo al habitante al ser humano como centro de la ciudad hay ciudades increíblemente ricas y poderosas y exitosas como Los Ángeles por ejemplo pero es una ciudad diseñada para el coche en Los Ángeles si no tienes un vehículo no puedes vivir y hay ciudades diseñadas para el comercio y ciudades diseñadas para la industria y se nos había olvidado en todo este crecimiento urbano que lo importante de la ciudad es el habitante es el ser humano es la convivencia entre ellos y la pandemia nos vino a ayudar incluso a redescubrir con los gimnasios cerrados redescubrimos las banquetas y los parques con las escuelas cerradas redescubrimos la mesa del comedor y la convivencia familiar para intercambiar ideas y hemos ido redescubriendo la convivencia con los vecinos como ya no puedes ir al otro lado de la ciudad pues entonces empiezas a platicar con el que está en la casa de al lado y todo eso definitivamente está cambiando hoy ya no se puede pensar en una ciudad sin espacios públicos con colectividad sin espacios públicos humanos diseñados para la gente que no tengas que brincar coches para llegar a un parque o que no tengas que luchar contra los coches para andar en bicicleta la conectividad se ve en un factor muy importante entonces creo que la ciudad como un ente vivo está sufriendo una transformación muy interesante hoy no se puede pensar por ejemplo en vivienda sin un espacio para trabajar en casa hay mucha gente que ya nunca va a regresar a la oficina y desde las casas de 400 mil pesos hasta las casas de 3 millones de dólares ya tenemos que considerar llámale home office llámale espacio para teletrabajo llámale como quieras pero un espacio de convivencia entre la familia y de conectividad de la familia hacia el exterior para poder trabajar ya no ya es parte integral de la vivienda es como pensar en la cocina o en el baño o en la estancia ya no se puede construir una vivienda sin ese espacio y creo que así como viene ese cambio vienen muchos otros cambios de nuestra forma de vivir en la casa y de la casa hacia afuera porque al final de cuentas la ciudad también es una casa de muchas personas pero es la casa de muchas de un grupo humano y tenemos que empezar a ver cómo convivimos creo que cuando pase esta ola de problemas y de preocupaciones y de sufrimiento que está viviendo la humanidad nos va a dejar experiencias muy buenas de tipo urbano y nosotros como desarrolladores pues haremos nuestro mejor esfuerzo por no dejarlas pasar y por montarnos en ese en ese tren de cambio y de modernidad para poder seguir ofreciendo como dije al principio un producto que mejore la calidad de vida nosotros todo el mundo dice que hacemos casas hacemos como dije ciudad pero dentro de la ciudad hacemos hogares no hacemos casas una casa son cuatro paredes y un techo un hogar es un lugar que mejora la calidad de vida de la gente que tiene la oportunidad de poderlo adquirir y eso es lo que nosotros queremos hacer Amado regresamos contigo gracias David muy interesante esta plática que estamos teniendo con el presidente de la Canadevi el arquitecto Ari Adler y en esto que mencionaba este Ari ¿tú qué recomendarías que Cancún siga creciendo para arriba o para los lados? ¿hacia dónde está este rumbo? yo creo que las ciudades como Cancún y sobre todo Cancún que nació con un concepto urbano ya está entrando en su etapa de madurez y tiene como una ciudad madura que entra en un proceso de modernización hay casas de voy a inventar números hay casas de 200 mil pesos que están en un terreno de un millón de dólares no tiene ningún sentido económico ni lógico entonces yo creo y ya desde el último PDU que se publicó en la ciudad ya se contempla una densificación de lo que se llama el primer cuadro de la ciudad tenemos zonas de la ciudad con un potencial impresionante de desarrollo que están realmente abandonadas me refiero por ejemplo a la franja que está en el Palacio Municipal y el Parque de las Palapas esa zona tiene un potencial turístico comercial económico impresionante pero está lleno de casitas todas decrépitas de los años 80 muchas abandonadas esa zona por ejemplo en la Ciudad de México se dio el caso donde inversionistas como Carlos Lim que compraron muchas propiedades en el centro y hoy en el centro histórico de la Ciudad de México es un lugar muy agradable para vivir la gente está regresando a vivir al centro yo creo que en Cancún estamos empezando a acercarnos a esa etapa va a ser doloroso para algunas personas deshacerse de la casa de la que llegaron ya han vivido 40 años pero llegó el momento de que esa gente dé lugar a un crecimiento vertical es mucho más fácil dotar de servicios de seguridad de agua de luz de vigilancia de todo tipo de colección de basura a una ciudad vertical y obviamente la ciudad va a seguir creciendo horizontalmente pero en menor medida de nada sirve hacer vivienda cuando la gente tiene que gastar la tercera parte de su dinero en transportarse a su centro de trabajo en Cancún no es el caso pero de todo modo la vivienda ya se empieza a encontrar un poco lejos de los lugares de trabajo entonces yo creo mucho en la redensificación de las ciudades de los centros de la ciudad el PDU actual ya lo contempla y estoy seguro que el PDU que se va a renovar próximamente lo va a contemplar aún más si ha habido alguna resistencia de gente que vive en las supermanzanas de una sola cifra pues porque entiendo llevan 40 años viviendo ahí construyeron su casa pero creo que es tiempo de pensar en la ciudad y no en el beneficio particular y es tiempo de darle lugar al crecimiento de la ciudad de manera vertical que les dé mejor calidad de vida a todos los queridos de la ciudad Perfecto es totalmente cierto inclusive en mucho tiempo el comité de reactivación del centro de la ciudad trabaja con esa lucha constante de regresarle la vida a esta parte de la ciudad de Cancún Arquitecto antes comentaba precisamente que ustedes hacen hogares hacen que la gente pues esté más tiempo ahora en sus casas y más con esta nueva normalidad la necesidad de los servicios públicos y de las áreas públicas pues va de la mano inclusive coincide ciertamente con este proyecto que están haciendo en la avenida Las Torres donde están las torres de electricidad que va a incluir una ciclopista de varios kilómetros con partes arboladas etcétera eso le viene bien a la ciudad porque son áreas de esparcimiento siempre los inclusive los fraccionadores pues en reglamento tienen que dejar zonas de equipación para parques y lugares de convivencia la cámara que usted representa ha sido muy criticado en la ciudad el tema de los fraccionadores que hacen estas mini casas que al final son un cáncer porque generan un conflicto social a la postre a la misma ciudad llámese como se llame los fraccionamientos que se han hecho ¿qué hace la Canadá para supervisar estas podríamos decirle malas prácticas de los fraccionadores? Mira, voy a dividir tu pregunta en dos partes la primera es sobre las áreas de equipamiento que nosotros por reglamento y con gusto donamos a la ciudad no somos un sector que nos guste mucho el reflector y todo pero les impresionaría saber la cantidad de escuelas vialidades equipamientos hidráulicos sanitarios eléctricas avenidas que hemos hecho y lo hacemos con mucho gusto ahorita tocaste el tema de la ciclopista que están haciendo en la avenida las torres esa en particular no la donamos nosotros pero hemos donado muchas otras en la ciudad porque sentimos que la medida que la ciudad y el entorno de nuestros desarrollos tenga un mejor aspecto y una mejor calidad de vida pues nuestros desarrollos se van a volver más atractivos para la gente eso es la primera pregunta nosotros no solamente donamos los terrenos que eso es a lo que nos obliga la ley construimos sobre los terrenos estaciones de bomberos hemos donado terrenos donde se construyen hospitales de altísimo nivel y lo hacemos siempre con mucho cariño y con mucho gusto con respecto a lo segundo me da gusto que me lo preguntes porque cada vez que le digo yo a alguien que soy desarrollador de vivienda me pregunta dos cosas número uno por qué hay tantos desarrollos fraudulentos invadidos abandonados y la otra es por qué hacemos casitas o las microcasas o las casitas o los cajoncitos o todos los apodos que le ha puesto a la gente y me gusta mucho que me lo pregunten porque al responder esas preguntas explico un poco por qué suceden esas cosas y por qué no siempre ha sido nuestra responsabilidad con respecto a los desarrollos abandonados inclusive me atrevo a decir que hoy son un problema social porque además además de tener una parte de la ciudad abandonada ya fueron invadidos de manera ilegal o sea una ilegalidad en el desarrollo se sumó a una ilegalidad en la invasión de los propios terrenos hacia el 2008 había el sector de la vivienda en México funcionaba de una manera las empresas tenían la libertad las empresas cotizaban en bolsa tenían la libertad de llevar su contabilidad como mejor les pareciera y ellos pues a veces hacían contabilidad creativa y consideraban ventas casas que ni siquiera existían o si al final del año sus números no les daban decían bueno entonces vamos a revaluar nuestras reservas a cinco veces su valor y entonces ya acabamos ganando dinero en este año y la bolsa de valores estaba feliz con esos números los inversionistas cuando cuando las autoridades de la bolsa de valores y las autoridades hacendarias y la subhipotecaria federal se dieron cuenta de estas discrecionalidades que tienen algunas empresas empezaron a apretar un poquito los mecanismos y la forma de llevar las cuentas y hubo empresas que no pasaron la prueba inmediatamente empezaron a reportar números reales pero malos los bancos dejaron de confiar en ellos y fueron se fueron a la quiebra las cuatro o cinco varias de las de las diez empresas más grandes del país a lo mejor cuatro o cinco desaparecieron y dejaron desarrollos abandonados con todos los problemas que eso implica desarrollos sin terminar sin servicios que hoy sonido de malvivientes y de gente mucha gente los compró de buena fe y tuvo que recibirlos en el estado en que estaban pero hay gente de mala fe que también los tomó y también hay que decirlo hubo empresas que desde el sueño se hicieron con dolo para robar afortunadamente después de ese proceso hubo una depuración muy grande en el sector inmobiliario y sobre todo el desarrollador de vivienda de los mil seiscientos socios que había en la cámara desaparecieron ochocientos no quiero decir que ochocientos eran deshonestos desaparecieron cinco o seis empresas que trabajaban de una manera deshonesta pero se llevaron entre los pies a muchísimas otras empresas el sector fue muy golpeado mediáticamente y económicamente pero afortunadamente de esas ochocientas empresas que quedó en la mitad pues somos casi mil puedo decir sin temor de equivocarme y con mucha certeza que somos todas empresas serias empresas responsables que trabajamos buscando siempre el beneficio de nuestros derechohabientes a quienes nos debemos a final de cuentas a quienes nos debemos es a nuestra sociedad en donde estamos insertados y a los derechohabientes que confían en nosotros hay empresas locales que están comprando esos desarrollos abandonados desarrollando las partes de los desarrollos que no se hicieron y ayudando a los colonos ya sean legales o ilegales que están en las partes que se dejaron abandonadas a retomar un poco su calidad de vida el problema el problema es que muchas veces la gente que tomó ilegalmente esos desarrollos no nos permite ni siquiera entrar cuando vamos a llevarles luz o agua o a parviñotar su calle ellos sienten que venimos a desalojarlos y a veces ha habido hasta temas de violencia pero estamos trabajando con los colonos estamos trabajando con las autoridades y estamos limpiando esas dos o tres manchas porque eso son manchas en la ciudad de Cancún pero si me atrevo a decir que son son un porcentaje muy pequeño y esos fenómenos ya no se han dado hace más de 10 años todo lo que estamos como siempre requisito para poder pertenecer a la cámara tenemos que hacerlo de manera seria espero con eso explicar un poquito esas historias de terror que han sucedido y que oportunamente hoy nos están dando y la otra es porque hacemos casitas nosotros no queremos hacer casitas a nosotros nos cuesta lo mismo la urbanización para una casa de un millón y medio de pesos que para una casa de 400 mil y para nosotros sería un gran negocio poder hacer puras casas de un millón de pesos el problema después de que le ponemos la urbanización y los servicios a un lote es mucho más negocio ponerle más metros de construcción encima para nosotros sin embargo el poder de adquisición de los derechos de vivientes está limitado según su puntuación de Infonavit o su puntuación de Poviste si una persona puede comprar una casa de 500 mil pesos si le hacemos un millón simplemente no se va a vender nosotros quisiéramos hacer viviendas más grandes pero el mercado y la propia vocación crediticia de nuestros canales de crédito que son el Infonavit y el Poviste principalmente no nos dejan hacer viviendas más grandes o más caras si incursionamos en esos mercados pero son mercados muy pequeños desgraciadamente la mayor parte de la vivienda del país tiene que ser vivienda pequeña yo no les me atrevo a llamarles casitas porque es un término respectivo es una vivienda pequeña pero que cumple con todos los requisitos mínimos necesarios para que la gente tenga una vida una calidad de vida adecuada se utilizó durante muchos años tener una vivienda nosotros no lo queremos usar en concordación además con uno hábitat porque yo creo que toda vivienda debe ser digna si no no es vivienda entonces hablamos de vivienda adecuada una vivienda que no mejora la calidad de vida de quien la habita no es vivienda es un espacio nada más nosotros luchamos por bajar los costos de derechos luchamos por conseguir tierra barata luchamos por abatir conseguir mano de obra económica para poderle dar más metros cuadrados a la gente al mismo precio que es el precio máximo al que pueden ellos comprar pero no siempre es un proceso fácil nosotros somos los primeros interesados en hacer casas más grandes ahora ante la imposibilidad de hacer casas más grandes buscamos dar vida al espacio exterior buscamos dar antes se donaba un espacio al municipio y ya cumpliste con tu obligación ahora nos preocupamos muchísimo de que esos espacios tengan parques tengan gimnasios tengan estaciones de policía tengan estaciones de bomberos escuelas de todo nivel para que la gente salga de su casa y conviva que además como dije es una de las nuevas tendencias de la ciudad convivir con tus vecinos tener una integración vecinal que mejore la calidad de vida no de la familia sino de todo el conjunto que es una pequeña ciudad tenemos desarrollos de 20 y de 30 mil casas son ciudades hay ciudades en el país que no tienen el tamaño de algunos desarrollos que tienen aquí en Quintana Roo entonces cuidamos mucho que esas pequeñas ciudades tengan una calidad de vida interna a través del área exterior de cuidar el arbolado el jardinado los parques que no sean simplemente espacios esquinitas que sobraron sino espacios concentrados donde la gente pueda tener una calidad de vida perfecto perfecto muy interesante esto que nos explica el presidente de la Canadevi David estamos ya por culminar nuestra plática empresarial alguna pregunta más para el arquitecto pues todo un agradecimiento y ya le pasaremos algunas otras preguntas que quedaron en el pues obviamente que nos hicieron el favor de hacer nuestros participantes las vamos a hacer llegar para que las contestemos vía correo electrónico muchísimas gracias la idea es agradecer nos ha ganado el tiempo agradecer a la Canadevi a Coparmex al Consejo Coordinador Empresarial del Caribe a la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano Adolphin Discovery y Editorial Latitud 21 Amador quedamos a tus órdenes y yo creo que nos ha ganado el tiempo así es este para culminar presidente de Canadevi Ari Adler ¿qué mensaje o qué le diría a usted a las autoridades como presidente de este gremio tan importante en Quintana Roo? ¿qué le diría al presidente de LIMPLAN a Carlos Díaz Carvajal al de Desarrollo Urbano al director Heiden Cebada al presidente de la comisión en turno de la Cámara de Diputados local al regidor para que el gremio de la vivienda tenga mejor este condiciones para todo lo que hacen les diría lo que les digo siempre y lo que inclusive ayer en la tarde se los dije a muchos de ellos permítanos crecer quítenos trámites quítenos trabas quítenos entiendo que todo tiene una justificación desde el punto de vista legal desde el punto de vista de que el municipio y el estado necesitan pero lo que les digo siempre es ayúdenos a ser lo nuestro porque al final de cuentas todos los vamos a beneficiar si nos dejaran construir más viviendas posiblemente habría un periodo de poca recaudación por reducción de trámites pero esas casas empezarán a pagar predial esa gente empezaría a pagar impuestos más gente vendría a vivir a hacer crecer nuestra ciudad es gente productiva no gente mala que viene a invadir terrenos y bueno se los digo siempre trabajamos muy cerca de todos ellos y así como les pedimos siempre cosas también les agradecemos el gran esfuerzo que hacen todos los días por mantener el orden en esta ciudad tan dinámica en este estado y en esa ciudad en particular tan dinámicos si no fuera por ellos y por la gente que desarrolla de manera responsable los problemas urbanos en nuestras ciudades serían todavía mayores lo que les digo siempre es gracias por lo que hacen por nosotros pero vamos a trabajar juntos para que las cosas sean un poquito más fáciles y podamos crecer de una manera ordenada pero más dinámica perfecto arquitecto Ari presidente de la Canadevi muchas gracias por platicar con Latitud 21 en este Zoom en esta plática empresarial a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales recuerden que pueden revivir esta plática a través de la página de YouTube de Latitud 21 además del Facebook Live y estaremos en contacto muchas gracias arquitecto Ari David Nelly a todos los que estuvieron con nosotros a nombre del grupo editorial del licenciado Eduardo Albor hasta mañana muchas gracias hasta luego a todos gracias gracias ante la presencia de una crisis siempre se presentan también oportunidades y había que demostrar Latitud 21 ante esta nueva normalidad tuvo que reinventarse y nuevamente logra un éxito más con los webinars de pláticas empresariales una plataforma para poder platicar con líderes y personajes que nos pueden dar información de primera mano qué está sucediendo en nuestro estado con el COVID-19 qué podemos aportar para salir nuevamente a ser productivos quiénes y cómo están trabajando para sacar adelante de Quintana Roo estas y muchas preguntas las hacen los empresarios participantes a nuestros invitados de cada semana esta nueva plataforma de comunicación es para ti la revista Latitud 21 pone el mundo empresarial en tus manos en Editorial Latitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti al final somos Fuegito un saludo todo en descrição Gracias.